Muy buenas señores y señores, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén bien, espero que hayan pasado una buena, bonita y hermosa semana sin nosotros, sin escuchar mi dulce y melodía voz. Hoy les traigo, como bien pueden leer en el título, hoy les traigo la segunda parte de la primera parte de Marvel, un podcast que como bien pudieron observar la semana pasada, estuvimos hablando, dialogando nada más y nada menos que con unos cuantos personajes. Se los voy a volver a introducir por si la mente, las memorias, las neuronas no han captado esas dulces y meridosas voces después de obviamente la mía. A ver, introduzcamos nada más y nada menos que nuestro amigo, hermano KR7 que una vez más está con nosotros. Hello, how are you my friend? Estamos bilingües hoy en día, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hello, hello, how are you my friend? How. Bueno, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme otra vez. Y bueno, espero que este podcast puede ser muy bueno de las temas que vamos a hablar hoy. Ojalá, ojalá así sea. Y después de esa dulce y meridosa voz, vamos a nada más y nada menos que a nuestro amigo, él viene directamente a Alemania, por eso se llama Mr. German. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te ha ido en tu vida? Todo bien, todo bien. Siempre estoy bien. Me encanta. Como original te eres, ahora pasemos a nuestro amigazo John Gino. ¿Dónde estás? Te tenemos que llamar otra vez en nuestro lapicero multiversal, que por cierto aquí lo tengo. No, 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 no. No, no, estoy aquí con el pibi. No, no, estoy aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí en este podcast. Porque yo estoy viendo la O, es como una O, es como la 2. Pero sí, no, estoy aquí y estoy muy agradecido de estar aquí. Y estamos listos a hablar con Christian Martin. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Oh, sí, sí. Bueno, a ver. Uy, sí, sí. Como ya estaban ustedes, como bien dijo nuestro amigazo John Gino, hoy vamos a acabar ciertos temas que la semana pasada o en el vídeo pasado no acabamos. En el vídeo pasamos, recapitulemos un poco. En el vídeo pasamos, hablamos nada más y nada menos de Spider-Man No Way Home. Dimos cada uno de nosotros nuestras opiniones con esa increíble, hermosa y dulce película. Y también dimos, de cierta manera, la o nuestra opinión con la segunda parte de El Doctor Extraño. El Doctor Estránje. Doctor Strange en The Multiverso of Madness. Que también va a ser bien interesante. Ya hablamos de ese tema. Pero ahora, ahora, vamos a hablar nada más y nada menos, señores y señores, que de ciertos personajes no alejándonos mucho del mundo arácnico. ¿Ya sospechan más o menos de qué les voy a hablar? No, pues quédense y escúchenos. Porque a lo mejor es interesante saber nuestras opiniones, ¿no? Vamos a hablar nada más y nada menos que de una leyenda. Una leyenda del cine, una leyenda arácnica, que gracias a él, nos introdujo Spider-Man 1, 2 y 3. De nada más y nada menos del director, Sam Brehimi. Sam Brehimi. Sam Brehimi, sí. Entonces, pero que solamente fueron tres películas, supuestamente. Había una cuarta que ya estaban hechas, pero pues Sony decidió reiniciar otra vez Spider-Man con Andrew Garfield, que también estaremos hablando en un posible rato, en un rato. Pero que en ese momento queremos saber la opinión de estos tertulianos. Señoras, señores. Y de ustedes también, obviamente, comenten en los comentarios qué tal o no les pareció este video. Aunque todavía no hemos comentado, pero de todas maneras, se los recuerdo, se los digo aún así. Bueno, a ver. Spider-Man de Tobey Maguire. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. ¿Posible Spider-Man 4? Y si es así, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es nuestra teoría de qué podría pasar en Spider-Man 4? A ver, no se peleen por comenzar. Simplemente uno hable ya. Bueno, yo no sé precisamente qué va a pasar. Sí, van a ser el Spider-Man 4, ¿no? No tengo idea de qué precisamente pueden hacerlo. Y bueno, ahí no puedo dar mucho mi opinión, pero si lo hacen, espero que sea muy bueno. Y espero que introduzcan otros villanos que aún no hemos visto, que son del cómic. A ver, teóricamente hablando, obviamente, pensemos un poco más allá como fanáticos de Marvel. Como ya hemos visto a las películas de Marvel, Spider-Man 4, ¿cuál teoría podemos sacar de esa película? O sea, porque recordemos, a ver, Spider-Man 4 se expone que tuvo que venir después de Spider-Man 3 de Tobey Maguire. Que es de donde aparece Venom, la primera vez que aparece Venom y todo este asunto, ¿no? Pero antes de continuar con este tema, queremos saber también la opinión de nuestro amigo alemán, German. ¿Qué piensas con Spider-Man 4 de Tobey Maguire? O sea, ¿se va a hacer esa película? ¿Cuál es tu opinión con esa teoría? Ah, pues, pienso que... ¿Qué podría pasar? Hagamos teoría un poco, ¿no? De fanáticos de que somos, ¿no? ¿Qué crees que te podría pasar? Pienso que de tanto vez, Pirma, pueden ocurrir un montón de cosas y, no sé, algunas cosas que otras que... O sea, no sé qué puede pasar, me imagino yo. Vale, vale. Entonces, vamos con la opinión de nuestro amigo John Gino. Amigas, sobre John Gino, cuéntanos. Spider-Man 4, para ti, es una película que te emociona, es una película que no te emociona, es una película que... ¿Qué crees tú que podría pasar? Bueno, para mí, el Spider-Man 4 sería algo muy bacano para ver, pero no sé de cuál de los Spider-Man sería, pero... Tobey Maguire, Tobey Maguire. Estamos hablando de Tobey Maguire, ¿no? Porque el de Tobey Maguire sería muy bacano, porque tiene su edad también, pero sería muy chévere para ver qué va a pasar y conocer más villanos, porque no pueden ir con los mismos villanos, porque todos los mismos. Tienen que ir con algo un poquito más original. Entonces, lo que pienso es que van a venir con algo... Algunos de los villanos que están escritos en los libros de Marvel, pero que no han pusido aún en los películas de Spider-Man. Eso es lo que, creo, que van a ser villanos originales y nuevos. Claro, claro. Y ojalá sea así, ojalá sea así, porque, a ver, pensemos un poco, porque si van a introducir la misma gente, o sea, si van a introducir no la misma gente, sino los mismos personajes, o sea, da curiosidad, da curiosidad ver una cuarta película de Tobey Maguire, porque, pues, es una leyenda y todo ese asunto, pero también en ese momento digo yo, vale la pena ver una cuarta película de Tobey Maguire sabiendo que a lo mejor los personajes que en ese momento eran relativamente sorprendentes, porque aún no lo habíamos visto, hoy en día ya son normales, porque ya lo vimos en Spider-Man No Way Home, o en, perdón, en Spider-Man de las películas de Tom Holland, o tal vez en las películas de Andrew Garfield, entonces, la emoción no va a ser igual, creo yo, ¿no? O, 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 ¿qué opinan ustedes? Yo, yo, por ejemplo, ver a Tobey Maguire, ver a la cuarta parte no como, o sea, sería emocionante, porque es una leyenda, vale, pero también verlo ya, por ejemplo, que lo pongan ya en Vegestorio, entonces, yo creo que más mejor sería que viéramos a Tom Holland actuando en Spider-Man, ¿sabes? En la cuarta parte, porque ya los demás serían ya como ya parte de la historia, ¿sabes? Claro, 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 entonces, de ahí mismo, de ahí mismo, digamos, no alejándonos mucho de este tema, vamos a, vamos a, a Spider-Man de Andrew Garfield, porque también se rumorea, esta película, a ver, Andrew Garfield hizo la primera película, ¿no? que luchó contra el Lizard, contra el Lagarto, contra el alma ese, que se mueve así por la oscuridad, ese por el sonido de eso, entonces, y en la segunda película aparece nada más generalmente el villano, Electro, en la primera aparece Lagarto, y en la segunda aparece Lizard y Duende Verde, si mal no estoy equivocado, ¿no? ¿Caer 7? ¿Cómo disculpa? En la primera película de Andrew Garfield aparece Lizard, y en la segunda película aparece, este, Electro y Duende Verde, ¿correcto? Correcto, correcto, entonces, a ver, Irino, 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 hombre, Irino, por eso es que estás aquí, Germán, gracias, Irino también aparece, a ver, Andrew Garfield, se lo rumorea, nosotros como fanáticos que somos de Marvel, también haremos nuestra teoría con esta película, ¿qué podría pasar en una tercera entrega de Andrew Garfield como Spider-Man? ¿Será que vemos? A ver, y esto hago enfatesis, o sea, me enfoco un poco más, ¿no? Porque, está bien que vengan con la idea de presentar a Andrew Garfield y Tobey Maguire en una cuarta o tercera película, pero recordemos que la historia tiene que ser muy emocionante, no solamente por verlos a ellos, sino que la historia también tiene que ser muy emocionante, tiene que ser relevante, tiene que sobresalir por las demás películas, ¿no? Porque, porque a ver, si por ejemplo dentro de Maguire que leí por ahí y vi por ahí en el internet, que es como un iceberg, ya que el iceberg que se hundió el Titanic, leí y vi que básicamente introducen al hombre pájaro, al Batman, y el hombre pájaro ya lo vimos en Spider-Man Homecoming, en la primera entrega de el Spider-Man de Tomahawk, ¿no? sería bueno verlo, pero la historia tendría que cambiar a lo mejor un poco, porque, no sé, sería como aburrido, ¿no, K-R-7? Ver la misma historia, el mismo villano, no sé. Yo creo que sí, sí, tiene un sazón ahí, pero puede ser de una manera u otra, Sony puede hacer algunos cambios preemocionados, creo, no sé, no tengo mucha idea ahí. En el mundo de, ¿cómo se llama? De Andrew Garfield, sí, sé que puede ser que van a ir otra vez. No sé si se rumorean si que quieren hacer The Amazing Spider-Man 3, por el motivo que simplemente puede ser, yo pienso que puede ser que Morbius está en ese universo, porque en el trailer de Morbius vi que básicamente el edificio de Oscorp parece mucho al de The Amazing Spider-Man, y yo pienso que puede ser, hay una posibilidad que Morbius está ahí, bueno, también pienso que ahí podemos ver también el Venom de Tom Hardy a pelear con The Amazing Spider-Man, el Spider-Man de Andrew, yo pienso, pero el de Tobey, no sé, puede ser que van a tocar la tema de después del Spider-Man, No Way Home, que básicamente qué pasó mientras tanto, puede ser que van a explicar que ahí es el hombre arena, pero no, no, el hombre arena quedó en buenos términos con Tommy Maguire, y puede ser que van a, bueno, simplemente yo creo que van a enfocar en esa parte. Claro, se van a enfocar un poco más en la historia después de qué es lo que pasó después, ¿no? El Man. O sea, yo quería opinar algo, porque también vi que aunque aparezcan Venom, el Duende Verde, Octopo, el Hombre de Arena, Lagarde y todo ello, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que ellos ya no sé, deberían desaparecer del plena pelea, porque aparte, yo creo que los que tienen que venir ahora mismo son Morbius, y luego también hay otro que también pertenece, que es Enemigos de Spirman, no sé si lo han visto alguna vez en la tele, pero es mitad hombre y mitad tigre, que es salvaje también, creo. ¿Cuál? ¿Creíban el cazador o algo así, tal vez? Creo que sí, creo que era ese, entonces no sé si también puede que venga también con Spirman. Sí, puede ser, también. Imposible verde. También, ahora, ahora, volviendo al tema que nuestro amigo, amigo, hermano que R7 te estaba diciendo, es verdad que en el trailer de Morbius aparece el actor Oscar, pero también es verdad, no sé si anotaron ese Easter Egg, aparece el Spider-Man de Tobey Maguire, de Murder, de Asesino. Yo pienso que simplemente quieren que, básicamente, como se dice, confundirnos, puede ser? Sí, confundirnos para no meter todas las cosas en sí para saber de una vez. Claro. Hombre, pues no sé, es raro, ¿no? Un claro Easter Egg, por decirlo así, de... Yo, yo, personalmente, yo pienso que no es así, que simplemente porque en Spider-Man o no hay un... Sí. Andrew Garfield dijo que ahí perdió, después de perder a Gwen, ahí perdió a su mismo y se puso como violento, creo. Y bueno, yo, yo pienso que puede ser de... en su universo mató a algún villano o una persona que por eso le dicen que es un matador, es un muerder. Claro, claro, pero, pero, claro, claro. Pero a ver, porque tú nos estás diciendo que perdió a su Gwen, pero estamos hablando de Tobey Maguire, en Tobey Maguire no había Gwen. Estás a la vez confundiendo en Tobey Maguire. No, no, estaba explicando el universo de Andrew Garfield, no de Tobey Maguire, por eso. Vale. Sí, en el Spider-Man de Tobey Maguire en realidad había un Gwen, realmente, no era su MJ, pero había un Gwen, un Gwen, sí. Había un Gwen, sí, había un Gwen, había un Gwen. Y ahí la pregunta, ¿quién nos puede responder esa pregunta? ¿Será un Easter Egg o será, como dice nuestro hermano K-R7, un simple confusión, una simple confusión que nos quieren confundir, ¿no? A mí eso me parece muy curioso, la verdad, porque, porque a ver, si aparece en Morbius, que es en el universo de Andrew Garfield, un graffiti de Tobey Maguire que dice asesino, ahí tuvo que haber una historia detrás de ese graffiti, el por qué están llamando a Tobey Maguire, a Spider-Man y Tobey Maguire asesino. ¿Quién asesinó a él? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Bueno, lo que creo que es que puede ser que es un Easter Egg, pero no estoy seguro si hay muertos, pero no estoy seguro porque todo puede ser realidad con el Marvel, pero lo que estoy seguro es que tiene algo que ver con uno de los Iron Man sí, pero yo no sé si sería con el de Tobey Maguire, pienso a la vez que puede ser con el de Tom Holland, porque no saben el de Venom, no sé si vieron, pero el Venom habló con el hombre pájaro en la prisión, por eso no estoy seguro, pero espero que todo es posible y tenemos que ver qué va a pasar. Ok, ok, yo ese pedacito me lo sabía, sí, o sea, todo puede pasar en este multiverso de la locura que es Marvel, pero sí, sí, me parece muy curioso, van, seguramente van a, se van a enfocar más en Spider-Man 4 en esa historia, porque porque, o sea, sí, sí, me parece muy curioso que en el trailer de Morbius que pertenece, que supuestamente se teoriza que pertenece al universo de Underwarfair, haya un graffiti de Spider-Man de Toi Maguire con el coso de asesino, o sea, con el nombre de asesino, ¿qué pasó? ¿por qué lo están nombrando asesino? Tal vez lo están confundiendo con Tom Holland, que a lo mejor es un graffiti viejo de la película de Far From Home, no, de No Way Home, perdón, de No Way Home, que a Tom Holland lo acusaron de asesino por asesinar a Misterio, tal vez lo están confundiendo, tal vez como dice nuestro Mikado KR7, es una confusión para despistarnos, es simplemente marketing, que a lo mejor van a hacer lo mismo que hicieron con el trailer de Spider-Man No Way Home, que en vez de salir los tres, salió solamente uno, que en la película podemos ver, podamos observar, no el graffiti de Tom O'Leary, sino el graffiti de Tom Holland, quién sabe, ¿no? Lo que sí, a mí sí me parece muy curioso, la verdad, analizando un poco las escenas de Morbius, y eso, me parece muy curioso, pero, no solamente, tenemos que hablar solamente de unidad arácnico, ahora, yo les tengo una pregunta a los tres, aquí, a los tres Musketeers, la pregunta del siglo, la pregunta que todos se preguntan, bueno, hay dos, se me acabó de coerir una, una, ustedes, ¿qué prefieren? ¿y por qué? obviamente, ¿no? ¿ver el Spider-Man 4 de Tobey Maguire o el Spider-Man 3 de Andrew Baffer? ¿y por qué? Dinos, John Geno. Creo que, preferiría, preferiría el de Tobey Maguire porque es el original, o el original que vimos en el Spider-Man no juego, entonces, creo que sería muy bacano para ver el de Tobey Maguire, pero, a la vez, tengo que decir, el de Andrew Baffer que también es uno de los buenos, entonces, por mí, no puedo escoger los dos porque son, a decir, son dos clásicos, pero, estamos ahorita en el, en el año dos mil, dos mil veinticuatro, veintidós, veinticuatro, no, no, nosotros estamos en el veintidós, pero estamos como en el universo de Marvel, en veinticuatro, seis, si es, no estoy seguro, por ahí, creo, sí, sí, y, por eso, no estoy seguro que va a pasar, pero, yo creo que todo es posible, todo es posible, tanto, para decir, que todo es posible, lo que quiero decir es que, ahorita que estamos en el futuro, creo que el, el de Tom Holland sería lo ideal, pero, si tengo que escoger entre los dos clásicos de Tom Holland y Andu Graffi, escogería el de Tobey, el de Tobey, Tobey Maguire, el de Tobey y Andu Graffi, ok, ok, eh, German, pues, amigo German, ¿cuál escogerías tú y por qué? Bueno, pues, yo también opinir, opinaría lo mismo a Tobey Maguire, pero, por mi decisión, yo elegiría más bien a, a, a Andu, ok, porque como, o sea, como he dicho, Tobey Maguire es historia ya para nosotros, totalmente histórico, si, entonces, Andu, para mí, sería también el mejor Spiderman, de todo, claro, ok, ok, que eres cierto, cuéntanos, ¿cuál de los dos y por qué? Para serte muy honesto, creo que los dos sería muy ideal para ver, ¿por qué? Porque, simplemente, es opinión personal, ¿no? Quiero ver, simplemente, qué pasó después, de lo, en el tiempo de, ¿cómo se llama? De Tobey Maguire, precisamente, qué pasó después de, la confrontación de, hombre, arena, y Venom, y todo eso, quiero ver, puede ser, que, 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 ahí, colaboraron, no colaboraron, pero trabajaron, juntos, el hombre arena, y puede ser, Spiderman, de Tobey, no sabemos, por eso, quiero verlo, ok, y, el de, Andrew Garfield, bueno, yo quiero ver también, porque, me interesa mucho, qué va a pasar, o sea, qué, qué va a pasar, precisamente, con Andrew, qué, qué, precisamente, van a, van a, contar, a, a escribir, su historia, yo pienso, otra vez, yo pienso, que el Morbius, tiene que ser, en el, en el universo, de, Andrew, y bueno, yo, también pienso, que, el Spiderman de Andrew, va a confrontarse, con Tom Hardy, simplemente, quiero ver, si es verdad, mi teoría, o no, claro, 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 no, en este mundo, en este mundo, digamos, de superhéroes, y tal, también se rumorea, también leí, por ahí, en esa semana, que pasó, que no nos vimos, nuestras, emocionantes caras, obviamente, vi y leí, también, que, supuestamente, en Spiderman 4, de Tom Holland, van a presentar, a Miles Morales, obviamente, Miles Morales, digamos, no va a ser, o sea, lo van a presentar, como el personaje, Miles Morales, más, no como el personaje, de Spiderman, no sé, si me hago entender, en Spiderman 4, la teoría, el humor que hay, que es muy fuerte, es que, en Spiderman 4, de Tom Holland, como Tom Holland, acabó tan solo, tan solitario, y tan triste, por haber perdido, a no sé cuánta gente, que lo recordó, que lo había hablado, y tal, pues, este conoce, a un, a un muchacho, que en este caso, sería Miles Morales, y ahí forman, una amistad, ¿no? por decirlo así, y también, ahí también, es posible, que veamos, a la actriz, Anna Taylor Joyce, no creo, estoy mal, que así se llama, la, 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 la actriz, ¿no? que va a interpretar, a Black Cat, a la gata negra, que también, este, de cierta manera, tiene un vínculo, emocional, con Spiderman, supuestamente, Zendaya, iba a ser de, de ese papel, que, se iban a enamorar, y tal, pero al final, dijeron que no, que, que era mejor, otra actriz, ¿no? que en este caso, se rumorea, hay rumores muy fuertes, de que de pronto, va a ser, Anna Taylor Joyce, no hace mucho, ya ahora, si saliéndonos, despidámonos, de nuestro amigazo, eh, de nuestro amigo, hombre araña, hombre arácnico, no hace mucho, hace una semana, más o menos, si no estoy mal, salió, un trailer, un trailer, que también, muchas preguntas, muchas preguntas, un trailer, de un, superhéroe nuevo, de Marvel, que lo van a presentar, que no van a ser película, con él todavía, pero que, van a ser una serie, ¿no? se va a tratar, nada más y nada menos, que de Moon Knight, caballero, Luna, traducido al español, ¿no? ustedes vieron el trailer, ¿qué tal les pareció el trailer? ¿qué opinan con el, con eso, ¿no? yo, yo por lo menos, no he visto mucho, el trailer, pero sí, he visto algunas imágenes, de que, iban a ponerlo en, en su canal, claro, en Disney Plus, ¿no? sí, lo van a poner en Disney Plus, tarde que temprano, a ver, Moon Knight, según tengo entendido, es de un, señor, que trabaja en una empresa, y tiene múltiples, personalidades, ¿no? entonces, este, a raíz de eso, escuchando voces, y tal, pues, ¿es así o no, cae de siempre? yo, creo que sí, sí, yo no vi, el trailer tampoco, de Moon Knight, pero sí, mi foto, está muy interesante, yo lo quiero ver, para ver, qué posiblemente, puede pasar, y bueno, sí, ¿crees tú que Moon Knight tendrá un peso pesado en Marvel, en el futuro de Marvel? yo creo que aún no, yo creo que simplemente Moon Knight va a ser como un superhéroe, sí, pero no de los, de los calibres muy pesados, para decirte así, y bueno, ya tenemos que esperar a ver qué posiblemente puede pasar, sí, para ver si va a estar interesante o no, o no, Moon Knight, tú dices que va a ser un superhéroe, pero Moon Knight, a lo mejor, sea como Venom, que es un antihéroe, ¿no? que a la final, lo acabemos amando, ¿no? también puede ser, también puede llegar a ser este, este personaje, ¿no? Moon Knight, ¿viste tú el tráiler de esta película, Junjinu, de esta serie, perdón, ¿qué tal te pareció? sí, sí, vi la serie, y me encantó, vi el tráiler de la serie, me encantó, porque, como ya puedo, como pude ver, sí, estaba en, en la Inglaterra, en Inglaterra, que me, eso es algo que, tienen que ver, la localización, es en Inglaterra, y, como ya vi, será como, como un, ¿cómo se dice? un, como un superhéroe, pero creo que va a salir solo en, en las noches, y, estoy, estoy esperando para ver, qué va a pasar, porque sería algo muy culminante, para saber un poquito más de eso, porque nunca, no que no he escuchado de Moon Knight, pero, nunca he, leído nada de, de él, y sería muy bacano, para saber, un poquito más de eso, siquiera, por el, por el, por el, por el serie, porque, siempre, siempre, cuando escuchamos de, de las características, escuchamos de los, los que están, a, famoso, pero no escuchamos nada, de los que, que no están ahí, y, y sería algo muy bacano, para conocer, claro, claro, no, en Marvel, hay, hay, muchos personajes, por venir, por ejemplo, con el universo, arácnico, que, que se refiere, tenemos también, a la madame, madame, web, madame, web, a la señora, web, a la, señorita, web, esa, yo creo que va a ser, entre, la reina de, de tres arañas, correcto, así es, así es, ese personaje, ese personaje, ustedes creen, madame, si lo han escuchado, ustedes creen, que va a ser, mala, va a ser, buena, va a ser, pésima, eh, la vamos, terminar, odiando, pero, a la vez, amando, que creen ustedes, pues, yo, por ejemplo, yo quiero ir a, a madame, la reina de, de tres arañas, eh, pues, viéndolo así, eh, ella, ha tenido, así, no buenas, amistades con Spiderman, pero, ella igualmente, le, como que le da opciones, para, para que pudiera, avanzar más rápido, con, con todo, con todas las misiones, pues. Claro, claro, ok, ok, interesante, interesante, Kare 7, ¿tú sabes algo sobre Madame Web? No, eso sí, no, no, tampoco, no, personalmente, va, ¿don't you know? pi 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 pi, estás, estás o no estás, amigo, amigo, sí, estás, ok, muy bien, Madame Web, tú que sabes de Madame Web, interesémonos un poco, por eso, ok, bueno, no sé, no sé mucho, pero, yo sé, yo creer, yo creería, que sería, como, como, Gwen, no, 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 Gwen, la, Spider-Man, uno de los Spider-Man, también, ¿cómo se dice? El asistente de Spider-Man, sí, 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 y no creo que sería un villano, creo que sería, o soy, una villana, creo que sería, más bien, un site, un site, de Spider-Man. Ok, ok, una, un asistente, ¿no? Como, digamos, Batman y Robin, ¿no? Algo así, creo. Sería como Robin, algo así. Hablando de, de Batman, que, que, Batman, Batman, en este caso, debería estar aquí, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se me ocurrió? Yo no sé, pero, a ver, Moon Knight, ¿ustedes creen, que, un, a ver, a ver, a ver, Moon Knight, versus Batman, se puede dar, alguna vez en la vida, que, que, que bien, sí, dinos, Germán. Yo diría que sí, porque, tanto, como, es, el caballero, Luna, y el caballero, no sé cómo llámalo, si murciélago, o, o oscuro, pero, sí, sí, Entonces, yo creo que sí. Hombre, hombre, KL7, ¿crees que eso pueda pasar? Ah, en un futuro distante, puede ser. Yo no voy a tener, yo no me voy a, a, esperanzar, mucho, a ver, de eso. Sí, 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 de verdad que, que pueda, pueda que sea muy interesante ver a esos dos personajes, ¿no? Porque, digamos, están en, en, en esta noche, ¿no? Salen por de noche y tal, aunque sus historias son muy diferentes, a lo mejor. Eh, digamos, comparándolos, yo creo que comparando a Batman en un personaje de Marvel, sería más parecido a, a Tony Stark, ¿no? Sería más parecido a Iron Man, por lo, por el background, ¿no? Por el, detrás, la historia detrás que tiene, ¿no? Pero no, no hablemos solamente de eso, sino que hablemos de un personaje que también nos encanta, también, a mí, a mí personalmente me encanta, que, 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 con solamente escuchar esta canción, esta canción de, de, espero que no tengan que cumplir ahí si el simple nombre de George Michael, que por ahí yo creo que varios, eh, gentes la conocen, se llama, eh, ¿cómo se llama? Ah, Karen, seate, Kerny, Huesper, ¿cómo se llama la canción? Kerny, Huesper, sí, 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 esa canción, esa canción, no la podemos poner por posibles copyright, no queremos que YouTube, don YouTube, nos, eh, haga un fallo en este, en este podcast, nos joda por decir así ese podcast, así que, no la vamos a poner, simplemente la vamos a taradear, o sea, la vamos a cantar entre nosotros, entre Kairi, si vamos a hacer un poco de ridículo, Kairi 7 yo, y la vamos a cantar, que suena, ti, 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 Kairi 7 me dejó solo, muy bien, muy bien, excelentemente, muy bien, me dejó solo haciendo ridículo, muy bien, pues, como ya se imaginan, como ya se imaginan, Deadpool, Deadpool 3, señoras, bueno, señores, en este caso, Deadpool 3, ustedes creen que Deadpool, que pueda contar Deadpool, Deadpool, ya está en Marvel, Deadpool, ya está en el UCM, porque ya no había, eh, spot, eh, promocionales, comerciales de, de Deadpool, que ya está en, en, en UCM, Deadpool 3, que pueda, contar Deadpool 3, que puede contar Deadpool 3, puede ser, yo con el multiverso, que podría traernos Deadpool, que podría traernos este, este personaje tan, tan sarcástico, no, que podría, cuál sería su historia, entremos un poco, mojémonos un poco, que tenemos calor, mojémonos, a ver, como se dice aquí, hay que mojarse, para secarse, no, entonces, KD7, cuál sería, hipotéticamente hablando, la historia de Deadpool 3, o de qué hablaría, más bien, una buena pregunta, también, nada, enfocándonos, viendo un poco, el panorama, de lo que ya, hemos visto, no, de, de Spiderman, de todo este multiverso, yo creo, que van a enfocarse, también, en el multiverso, en la película, de Deadpool, saber, dónde precisamente, está, y, qué tiene que hacer, y, puede ser, que, tiene enemigos nuevos, del multiverso, o, simplemente, hay un, creo, que hay una posibilidad, en el Doctor Strange 2, que va a venir, y, lo van a introducir, en ese momento, cortamente, para, saber, que, él está ahí, y, puede ser, ahí, después de ahí, van a enfocarse, en el Deadpool 3, y, van a explicar, cómo, cómo sucedió todo, claro, muy seguramente, muy seguramente, eh, para ti, Germán, enfocándonos, un poco, en la historia, y, en lo que, ya hemos visto, de, en general, Deadpool 3, cuál es su teoría, mojémonos un poco, a ver, mojate, echámosle agua fría, Germán, para que se despierte, para que no se duerma, a ver, Deadpool 3, mojate un poco, alemán. A ver, qué puedo, qué puedo contar, Deadpool 3. ¿Qué crees tú, que va a pasar, hablando como un fan? Yo, yo, yo opino, que, que Deadpool, puede, como que, sí, encontrarse con, con Doctor Strange, y, bueno, y pelear con, con otros enemigos, creo yo. Claro, 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 tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, Deadpool 3, eh, va a ser una película, muy buena, pero, aún tenemos que saber, todavía, la opinión, de nuestro amigazo, John Gino, qué opinas con esta película, cuál sería la teoría, métete en el mar, mójate con agua fría, lávate la mente con agua caliente, porque la tienes muy sucia, amigo mío, pero mójate un poco, Deadpool 3. para mí, el Deadpool 3, sería algo, muy, muy, complicada, para explicar, porque, sería como, porque, como ya saben, tiene como de todo, tiene un, un equipo, tiene, tiene su esposa, o no, su novia, como ya lo dijo, sí, y, no sé, que puede, que, creo que, puedas, puede, pelear contra, otros villanos, de Nisman, creo, creo que, que sería más bacano, si lo haría, solo, que, si, él lo tiene que, tiene que, planear algo, como, siempre lo hace, sí, en una manera, un poquito, cómico, para, atacar, para atacar, uno de los villanos, que son súper, súper, malísimo, maligno, como ya saben, y, sería como, sería algo, muy, muy chévere, para ver, porque, siempre tienen, lo, lo mejor, siempre, siempre tienen lo mejor, para, 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 para hacer, para mostrar, sí, disculpa, sí, y, sería algo, muy, muy chévere, para ver, porque, es el después, entonces, tú siempre, es cómico, habla lo que, crea, quiera, pero, no, todavía lo puede ver, que, los pequeñitos, no lo puede ver, que, eso es lo malo, saliéndonos, un poco, del tema, Deadpool, el, equipo rojo, equipo rojo, equipo rojo, ustedes, creen, que, equipo rojo, vaya, existir, quién es, el equipo rojo, Deadpool, Spider-Man, y Daredevil, ustedes, creen, que, en algún momento, esos, tres, gigantes, se van a unir, y van a pelear, como un equipo, muy buena pregunta, no sé, puede ser, no creo, sí, pero, que hay una posibilidad, que, puede pasar, sí, yo no creo, precisamente, a Spider-Man, pero, sí, Daredevil, Deadpool, los dos, puedo ver, un futuro, que pueden trabajar juntos, claro, 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 a ver, enfocándonos más, un poco, en la historia, y ahí también, la pregunto, ustedes, creen que, Deadpool, se deba cambiar, en vez de, o sea, se deba cambiar, a, a PG-13, a R, o sea, porque ahora, en ese momento, a ver, en ese momento, Deadpool, está, en una clasificación, un poco más, de la, para los jóvenes, ¿tú crees, en este caso, en el caso, John Gino, que Deadpool, se deba bajar, el escalón, para adaptarse, a Disney, ¿crees tú, que puede afrontar, el personaje? No, lo que creo, que es, que no es posible, bajarlo, porque, hay muchas escenas, en los, los, a Deadpool, anteriores, y como, como puedes ver, hay muchas cosas, que, que son un poquito, malos, pero, que hay muchas, muchos jóvenes, que, que ya lo ven, pero, eso, no significa, que no es, como se dice, que no es algo, que no puede ver, que no, no lo tiene, creo que, lo que el Disney, va a hacer, es, hacerlo como, debería ser, y, cada quien, cada quien, tiene que, hacer lo que, quieran, pero, viendo si, que, pusieron, una, como se dice, una regla, y, que tienen que cumplir, claro, 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 eso sí, eso sí, eso sí, para ti, K.R.7, tú crees que, que cuando Deadpool 3, esté, o, introduzcan a Deadpool, tú crees que Deadpool, se debe bajar, sarcástico, qué es, o sea, su, tan sarcástico, qué es, para que Disney, pueda, pueda entrar ahí, o sea, lo puede introducir, en UCM, en el UCM, lo puede introducir más, porque ya saben, ya saben, ya saben, yo, en mi opinión, personalmente, yo, ¿crees que eso, puede afectar al personaje? Sí, yo sí, creo que puede afectar al personaje, porque, en los dos Deadpool, que ya vimos, que ya vimos nosotros, que era un poquito, ¿sabes? Como, un poquito, no agresivo, pero tenía cosas, de adulto, que, normalmente, un niño, no puede ver, y para quitar, ese icónico, personaje, de esa parte, yo creo, que va a afectar mucho, como, el Deadpool, tiene que, como, reaccionar, en ciertas cosas. Sí, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, por decir, que, o sea, ¿cómo te puedo explicar? En Deadpool 3, puede que pasen, o bueno, pasen no, pueda que pongan, cosas violentas, ¿sabes? Así como hicieron, en la segunda parte, de Doctor Sten, que se supone que, pueda que, que den cosas de miedo, y, y hasta sangrientas, como en Deadpool 3. Sí, 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 tal vez, tal vez, es posible, es muy posible, que, que, hombre, para mí, en mi opinión personal, no creo que, que Deadpool se va a bajar, los pantalones, para, para poder introducirlo, en el UCM, ¿no? Creo que deben dejar, tal cual como está, simplemente, obviamente, este, tener algún que otra, cambiar a lo mejor, un poco la historia, pero no cambiar el personaje, que es muy diferente, ¿no? cambiar la historia, alrededor del personaje, y, no cambiar el personaje en sí, entonces, yo creo que, Ryan Reynolds, es un gran, grandísimo actor, para interpretar, para seguir interpretando, a este personaje, y, y, pues, hombre, yo creo que también, si en dado caso, un hipotético caso, de que Ryan Reynolds, no esté como Deadpool, a quienes les gustaría a ustedes, les estoy preguntando, a cualquiera, que interpretara a Deadpool, a cualquiera, les estoy preguntando, ¿sabes? 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 este, no sé, ¿quién ustedes creen, John Gino, ¿quién crees tú, que puede interpretar ese papel, de Deadpool, en dado caso, que Ryan Reynolds, ya no lo puede interpretar? no sé, no sé, pero, creo que, claro, quiero ir primero, a, a, a John Gino, a ver, ¿qué opina? claro, John Gino, cuéntanos, oh, oh, señores, señores, ah, no, todavía no, pensé que había llegado el momento, de utilizar el, el, el lapicero multiversal, pero no, no hay necesidad, no, no, estaba aquí, pero no escuché la pregunta, ¿lo podrías repetirla? claro, sí, a ver, la pregunta es la siguiente, la pregunta es, en dado caso, porque tú y yo sabemos, que Ryan Reynolds, es el que interpreta, a Deadpool, ¿no? lo conoces, me imagino, ¿correcto? sí, seguro, ok, entonces, en dado caso, que Ryan Reynolds, no esté, ¿quién podría interpretar a Deadpool? bueno, tenía que, sería, tenía que ser, creo que sería, algo muy chistoso, pero, ¿quién sería? porque, como ya saben, el Deadpool es único, no lo pueden cambiar, pero, si, si tengo que, ah, si tengo que escoger, en uno de los actores, ah, no sé, porque, sería, sí, tengo que, tengo que escoger muy bien, porque, como ya saben, yo, yo ya tengo una en mente, yo ya tengo una en mente, pero, a lo mejor, eh, tal vez, con, o sea, tal vez, tal vez, cuadre bien, con el personaje, o tal vez, no, eh, y, sí, sí, primero, vamos, primero, queremos saber la opinión, alemán, de Germán, Germán, cuéntanos, tu opinión, ¿a quién podría interpretar a Deadpool? Pues, yo también estoy en blanco, como todos los demás, claro, claro, porque, claro, claro, porque es un personaje muy, muy complicado, ¿no? Es un personaje, que uno lo ve, y, 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 siempre tiene su, su ciencia, ¿no? Siempre tiene su, su sentido, de ser, su sarcasmo, y su, su cosa, ¿no? A ver, yo tengo un personaje, que a lo mejor podría cuadrar, pero tenían que inventar totalmente otra historia, desarmar completamente, ojo, la historia, para, introducir a este actor, yo tengo en mente a Kevin Hart, ¿Kevin Hart? No, 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 no sería más, pero Kevin Hart, de todos los personajes, no sé, es, es, es muy corto el Kevin Hart, para actuarse como Death, pero, no es más, sí, imagínate, imagínate, John Gino, ¿qué piensa con eso? Kevin Hart, como Deadpool, el lapicero multiversal, otra vez, está de vuelta, sí, sí, señores, señores, a ver, vamos a llamar, a nuestro angelo, John Gino, porque no contesta, le hacemos, tres veces pipí, y si no hace pipí, si no contesta, pues, no, a ver, una, dos, tres, a ver, nos amigas, John Gino, pi, 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 pues no, cuando son los amigas, John Gino, está por fuera de la órbita, otra vez, en él, está viajando multiversal, ¿conoces a Kevin Hart, además, German? Bueno, no lo he escuchado mucho, y no sé quién es, a ver, Kevin, a ver, ¿cuál, cuál, Jumanji, ¿viste Jumanji? Sí. ¿Viste, ¿viste la nueva película, o sea, la nueva película de Jumanji? Sí, 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 las nuevas, hay, hay, conoces a La Roca, ¿no? A Dwayne Johnson, al man gigantesco, al gordito Jack Black, sí, sí, hay una mujer, y hay un hombre, se llama Kevin Hart, el hombre, el actor este, se llama Kevin Hart, y es muy cómico, a lo mejor podría interpretarlo bien, a lo mejor no, pero sería interesante, sería muy interesante, ojalá que alguien, de más o menos, por acá, esté viendo este podcast, Kevin Hart como Deadpool, en dado caso, que Ryan Reynolds, no lo puede interpretar, sería interesante, interesante a lo mejor, sí. Último tema, señores y señores, que vamos a analizar, que a lo mejor no tengamos mucha idea, de lo que va a pasar, porque recordemos, que lastimosamente, ese actor murió, ese actor de Marvel murió, y por lo tanto, este, su muerte, afectó, de cierta manera, a esta película, estamos hablando, nada más y nada menos, que yo creo, que ustedes ya saben el cual, Black Panther, Black Panther, la historia, que tenían planeado, yo creo, que cambió totalmente, ¿no? John Gino, otra vez, conectémonos con él, a ver si está, esta vez, telepáticamente, a ver, a ver si están, los amigos, John Gino, y si no, pasamos a el amigo, estoy aquí, y escuché la pregunta, pero estaba haciendo unas cosas, y por eso, digo, disculpa, me disculpo, pero lo que puedo decir, es que, sería muy cómico, para escucharle, que fanar también, siendo el, siendo el Deadpool, y, pues, sí, puede ser, que sería muy bueno, pero no sé, si, los gentes de Marvel, creerían, creerían, que sería, una buena opción, porque, mucha gente, dijeron, como en, de Eldris, Alba, que, que, no puede ser, el, el, como se dice, no puede ser, James Bond, ni esas cosas, y por eso, no sé, no estoy seguro, pero, todo es posible. Claro, claro, a ver, estamos hablando, a lo mejor, no es que no lo pueda interpretar, Ryan Reynolds, pero a lo mejor, en un multiverso, que, que se vean, no sé, que dado caso, la historia, le lleve a, a interpretar, a, a que, a ganar a ese personaje, sería muy interesante, ver a un personaje, tan cómico, envolverlo, en este, en este mundo, de Marvel, ¿no? Black Panther, John Gino, no te vayas, por favor, Black Panther, ¿tú crees, que después de la muerte, de Charlie, Osmond, creo que se llama el actor, se llamaba, para descanse, eh, ¿cambió, totalmente, la, la historia, de Black Panther, cuál podría ser, hipotéticamente, hablando, la historia, de, de Black Panther, mojémonos un poco, mojémonos, yo creo que, creo que, sí, cambió muchas cosas, porque, yo les digo que, él era, él era el Black Panther, pero, claro, ahora, no sabemos, qué va a pasar, con la película, pero, creo que, puede ser que, que, el príncipe, T'Chara, se ha muerto, en la película, también, y, su hermana, tome el trono, algo así, creo, posiblemente, esos son los, posibles rumores, que también hay por ahí, Germán, alemán, Germán, ¿no? ¿entienden? Germán, Germán y, en fin, eh, a ver, Black Panther, 2, eh, ¿cuál podría ser, la hipotética historia, que podría suceder, en Black Panther 2? Pues, a ver, te cuento, yo, creo que, que después de la muerte, de Black Panther, ajá, yo, creo que, como dice, en tu amigo, como, eh, Gyrno, ajá, Gyrno, Gyrno, puede que, que la hermana, eh, continúe, en su trono, pero, no sé, yo pienso que, que algún, algunos de ellos, también, pueda que utilicen, el trono de Black Panther, o, hasta, incluso, pueda que sea, también, eh, uno de los hijos, que también, iba a tener, creo que, en la uno, creo que yo, no sé si escuché mal, entonces, yo pienso que, también, pues, puede que continúe, con la historia, claro, claro, posiblemente, posiblemente, amigo, hermano, Kyr, es cierto, tú crees, que pueda, que pueda suceder, en esa película, Black Panther, Pantera Negra, 2, yo creo, que, lo que dijo, Gyrno, va a pasar, simplemente, van a, como, van a explicar, el, suceso, que, posiblemente, sucedió, en la película, que, Black Panther, murió, de una u otra forma, y, después de ahí, momentáneamente, la hermana, de Black Panther, va a conseguir, el trono, o, va a ser la reina, mientras tanto, y, bueno, de una forma u otra, quiero, que, bueno, no sé, cómo lo van a hacer, pero, quiero que, introduzcan otra vez, como, tú sabes, el villano, en Black Panther, uno, ¿no? El de los dos, el que, el que, a ver, el que, en la tradición, de Black Panther, y consiguió, los poderes también, ah, el primo, de T'Challa, ¿no? Que se quería robar, el, el trono, y esto, ¿no? ¿era? Sí, 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 bueno, yo pienso, de una forma u otra, no creo, que es posible, sí, porque, ya vimos, que, lamentablemente, se murió, en la película, claro, pero, de una forma u otra, lo pueden resucitar, vamos a decir así, que no, murió exactamente, pero, que está, en una condición, muy mala, muy mala, y, bueno, y, después de, darle la posición, o, que pase una prueba, para cambiar su personalidad, su, su, su carácter, de quién es, y, después de ahí, darle la oportunidad, de ser el rey, mientras tanto, no sé, precisamente, no sé qué va a pasar, en el Black Panther 2, pero, ojalá, puede ser que eso pase, y si no, también, yo estoy satisfecho, con la hermana, siendo la reina, claro, claro, siendo la reina, de, 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 como es que se llama, el pueblo de, de Huacán, no, Huacán, sí, Huacán, va, señoras, señores, señoras, señores, como bien pudieron, escuchar, nosotros aquí hablamos, nosotros aquí hablamos, de, varios proyectos, de Marvel, en este caso, en la fase 4, obviamente, vienen más, vienen muchísimos más, vienen varias series, entre otras, la serie de Secret Wars, que también van a, premostrar, o tal vez van a volver a mostrar, a Nick Fury, como, como el, este agente secreto, de S.H.I.E.L.D., van a mostrar a otros personajes, también, a Jessica Jones, creo que también va a estar ahí, en esa, en esa, en esa serie, a María Hill, también, la anunciaron, o la vieron, eh, sacaron algunas fotos públicas, ya, con esa, con esa serie, que va a ser, impresionante, muy seguramente, también, va a tener muchos cameos, el punto es, que nosotros aquí estamos, dando nuestra opinión personal, como fanáticos, que somos de este, de USM, de Marvel, eh, si te gustó, este video, ya sabes que hacer, dale, un like, dale, una manito arriba, arriba, y si no te gustó, a ver, amigo, amiga, hablemos claramente tú y yo, no nos hablemos con mentiras, comenta en los comentarios, cualquier cosa, que tú creas, que nosotros, tenemos que mejorar, que yo tenga que mejorar, que cualquiera aquí, tenga que mejorar, y que muy seguramente, tu opinión, va a ser muy válida, a la hora de, de leer ese comentario, y tenerlo en cuenta, para el siguiente podcast, que muy seguramente, vamos a, a traer, no, vamos a, a seguir con esos podcasts, de vez en cuando, en algunos cuantos meses, puede ser, pueda, que tengamos otro podcast, así como estos, eh, hablando un poco más, del futuro, de lo que pasó, de lo que pueda pasar, de lo que no ha pasado todavía, tal vez, eh, como teoría, a lo mejor, quien quita, quien sabe, que, alguien de Marvel, esté viendo este video, y tenga en cuenta, nuestras opiniones, tenga en cuenta, las opiniones, de esos cuatro fantásticos, que estamos hablando, hoy aquí, quien sabe, no, todo puede pasar, en un multiverso, señoras, señores, muchísimas gracias, por estar aquí, le quiero agradecer, principalmente, a esos tres, personajes, que, gracias, por su tiempo, gracias, por su, calidad, humana, de estar aquí, gracias, a John Gino, gracias, a el amigo, Germán, y gracias, a mi hermano, KR7, por estar aquí, por el tiempo, cada uno, hizo su máximo esfuerzo, por estar aquí, cada uno, se le aprecia, también, el esfuerzo que hizo, señoras, señores, a ustedes, que nos están viendo, gracias, por el apoyo, brindado, durante todo este tiempo, esperamos, que, les haya gustado, este podcast, y el anterior, y el anterior, y así, sucesivamente, recuerda, suscribirte, la campanita, y compartirlo, con tus amigos, si te gustó, o no te gustó, también, no, muchísimas gracias, por estar aquí, agradezco, una vez más, a todos, a John Gino, a Germán, a KR7, por estar aquí, gracias, por vuestro tiempo, otra vez, me estoy españolizando, y no sé el caso, pero bueno, que se le va a hacer, eso se pega, el acento se pega, ya en esto, ya en esto, voy a comenzar, hablando con la Z, con la Z, con la Z, pero, muchísimas gracias, a todos ustedes, no sé si quieran decir, alguna corta palabra, antes de despedirnos, yo, bueno, gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación, y estoy muy contento, con este video, bueno, señor, señores, muchísimas gracias, por estar aquí, y nos vemos, muy seguramente, en un próximo podcast, hablando, de quién sabe qué, quién sabe con quién, gracias, y hasta la próxima, chao, 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 chao,